Ejército TV, todo por la patria. Durante la apertura nacional del Plan de Protección y Seguridad de la Cosecha Cafetalera, productores nicaragüenses expresaron sus opiniones sobre la labor que desarrolla el Ejército de Nicaragua. Una seguridad bastante bonita, porque está uno solo seguro con el Ejército, no se siente solo en el campo. Lo importante es que el Ejército tiene una misión, que es proteger al pueblo. Y dentro de ello están los productores, los grandes, medianos y pequeños productores. Creo que el Ejército está haciendo un buen trabajo, no solo en el campo, sino que en muchas partes los va a ver allí desplegados y brindando una seguridad grande al pueblo nicaragüense, más al productor. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.